¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y finalmente, el día llegó. ¡Es hoy, es hoy! Bueno, eso es lo que diría si hubiera subido esto tiempo, pero la verdad más vale tarde que nunca. Y tengo que sincerarme, pretendía hacer 3 videos a lo largo de toda esta serie, pero no sé en qué momento pensé que eran 10 capítulos y no 8, así que morré un video. Por lo mismo, vamos inmediatamente a la sección sin spoilers. Ahora, antes de empezar, quiero decir que esto es solo mi opinión como alguien que conoce de Star Wars, pero que no es fanático del universo expandido que convirtieron en no canon en algún momento. Ya les voy a explicar por qué digo todo esto. Además, tengo que decir que como siempre, si la serie les gustó, excelente, disfrútenla, pero eso no significa que no vaya a dar mi opinión. Y la verdad es que mi opinión es que esta es la peor serie de Star Wars hasta la fecha. Incluso creo que esta es casi la peor serie de Disney Plus hasta la fecha, y eso es decir mucho. Porque les recuerdo, Disney Plus tiene joyas como Echo y T-Hulk, así que esto ya son como niveles cloaca de mediocre. Y digo esto porque es una serie que toma ideas mediocres, las tira a la basura y después toma ideas aún más malas para su desarrollo. Las pocas ideas buenas que presentó al principio de la temporada, olvidadas para seguir una trama que es peor que lo que se planteaba en los primeros capítulos. Básicamente es como quejarte de que te duelen los dientes por comer turrón y cambiarlo por piedras, que sí, es distinto, pero es peor todavía. Aparte las actuaciones son malas, los valores de producción no reflejan lo que costó esta cosa, y para variar, bueno todos sabemos, ideas progresistas. De hecho, si se mira objetivamente, toda esta serie se puede ver con una alegoría de cómo el patriarcado llegue y oprime al patriarcado de lo que creo es un aquelar de una especie de Night Sisters, porque en realidad nunca confirman que sean Night Sisters, aunque lo más probable es que lo sean. Y acá algunos dirán, ¿importa saber si son Night Sisters o no? Y la verdad es que no, pero esto sí refleja lo poco que les importó el Lord de Star Wars, y por lo mismo tenemos varias cosas que dañan lo ya existente. O sea, hasta donde yo recuerdo al menos, Star Wars nunca se trató de la opresión del heteropariarcado y de brujas lesbianas, que más encima en papel suena increíble. Increíblemente estúpido, pero igual increíble. Pero acá, incluso eso, lo arruinaron. Tenían un solo trabajo y lo arruinaron. Así que en resumen, The Acolyte es un desperdicio de millones, que probablemente no va a ser recordada de aquí a un par de meses. Lo único bueno que tiene son un par de peleas, pero la verdad es que ver una serie de 8 horas por 10 minutos de sables láser, no gracias. Igual creo que para cierto tipo de público será una buena serie, de hecho he comprobado esto, pero para todo el resto, que evítenla. Porque realmente es lo peor que han hecho de Star Wars. Así que solo puedo decir, perdónanos, Jar Jar, no supimos valorar. Dicho eso, vamos con spoilers, que no es como que importen mucho, porque como dije antes, esto es basura. Ya les adicé, así que spoilers en 5, 4, 3, 2, 1. Y empezamos en el capítulo 6 con las repercusiones de la pelea contra el Sid Sexy, que se me olvidó decir se llama Kimir. ¿Dije Sid Sexy? Bueno, sí, porque ¿qué sería una serie progresista moderna si no vieran como objeto al menos a un hombre? ¿Alguien dijo hipocresía? Y claro, esto pasa porque Kimir se llevó a Ota para intentar tomarla como discípulo, lo que es bastante obvio desde el principio. Por otro lado, tenemos que el maestro Jedi, Sol, se fue con Mei creyendo que Sol está lo que tiene que ser lo más estúpido del planeta, considerando que tiene un tatuaje en la frente, y ¿no que los Jedi pueden sentir su entorno y a los que les rodean y todo eso? Porque si van a decir que fingió todo el capítulo, por último, deberían demostrarlo de alguna forma. Por otra parte, tenemos que los Jedi se dan cuenta del desastre que quedó, y que murieron muchos en la pelea del capítulo anterior, así que van a investigar y aos por Vernestra, cosa que no creo que sirva de mucho, especialmente si Vernestra parece tener historia con uno de los Sith. Así que en resumen, terminamos el capítulo con Ota, siendo tentada por el lado oscuro y Mei siendo descubierta por Sol. Y quizás creerán que estoy resumiendo mucho, pero no, incluso traté de alargarlo, porque en realidad este capítulo se podía resumir en dos malditas líneas. Y pasando al capítulo 7, Dios Santo, el capítulo 7. ¿Se acuerdan del peor capítulo de la serie? Ese donde iban al planeta de las brujas LGTQ y se llevaban a Ota? Bueno, a alguien se le ocurrió que era una buena idea recontar ese capítulo desde otra perspectiva. Así que acá nos muestra cómo Sol, junto con el aprendiz de Indara, provocaron todo el conflicto. Y sí, Trinity se llama Indara, yo le dije a Trinity en todo el video anterior, así que tengo que aclararlo acá. Yo le decía clavados. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Pero claro, el conflicto es porque Sol quiso llevarse a Ota, alguien dijo peor, y porque el aprendiz de Indara, Torbin, quería irse del planeta. Acá además nos dicen lo que ya sabemos, y es que Ota y Mei son nacidas de una convergencia en la Fuerza, similar a Anakin, pero la diferencia es que acá salieron dos, a pesar de ser solo una persona. Así que en resumen, Sol elimina a la bruja maestra cuando ésta se empieza a desintegrar junto con Mei, lo que no tiene sentido si se considera que iba a dejar que Ota fuera con ellos de todas formas. O sea, ¿por qué carajos no lo dijo antes comunicación, por favor? También hay una pelea entre el Maestro Buki y los Gedi, nótese, el Maestro Buki está poseído por las brujas, donde van a entender que todas ellas murieron cuando Indara las detuvo, lo que tampoco tiene ningún nivel de sentido. Además, se supone que el incendio no fue completamente a propósito y Mei intentó detenerlo, ya que solamente puedo decir... Y por último, nos muestran cómo Sol eligió salvar a Ota por sobre Mei, ya que sus poderes parecen ser más débiles cuando la trama lo necesita. Esto es muy conveniente y ya van a ver por qué estoy diciendo todo esto. Y como consecuencia, cuando Sol decide que va a confesar todo a los Gedi, Trinity los detiene, porque ¿cómo le va a quitar la posibilidad de ser Gedi a una pobre niña? ¿Alguien dijo empoderamiento femenino? Ya les voy a hablar de todo esto también, pero es muy obvio lo que intentaron hacer acá con Indara y con los Gedi. Así que bueno, esto nos lleva al capítulo 8, en el que la verdad no había forma de que pudieran salvar a este obre. Y como no podían salvarlo, lo hicieron más estúpido todavía. Porque Mei escapa, Sol la sigue y el hámster caminante que no había mencionado antes, salva a Mei por ninguna razón en absoluto, considerando que hasta la atacó antes cuando se dio cuenta que no era Ota. Pero claro, otra cosa más que es conveniente para la trama. Acto seguido, nos muestran que el Senado quiere investigar a los Gedi, así que el Senado Ryan Court confronta a Vernestra. Y lo divertido acá es que este intercambio se puede leer de muchas formas posibles, así que les recomiendo ponerle atención. En mi caso, creo que fue un intento desesperado de los escritores de esta cosa de justificar que las acciones de los Gedi fueron erróneas. Eso y obviamente de construcción, que a estas alturas creo que ni siquiera necesito mencionar. Pero bueno, por otro lado tenemos que Ota y Kimir van a buscar a Mei al planeta de las brujas, Brandok, porque saben que irá allá por una visión que tuvo Ota. Qué conveniente, ¿ah? Y adivinan quién los mira a lo lejos como sobándose las manos como en el meme ya ultra conocido. ¿Dark Plagueis? Porque claro, salvemos esto con cambios. Es como obvio. Así que bueno, todos terminan en el planeta de las brujas, una vez hay a Kimir pelea contra Sol y hay hasta movimientos de Liu Kang incluidos, pero increíble. Por mientras Ota habla con Mei y resulta que Ota falló su entrenamiento Gedi porque nunca pudo dejar de lado su odio, así como un progresista promedio. Mei le dice que Sol la engañó y se ponen a pelear hasta que llega la flota de Gedi a investigar. Y en resumen, Mei salva a Kimir de Sol, Sol confiesa todo, incluyendo que mató a la madre de Ota a Mei. Mei quiere que Sol viva para llevarlo a la justicia, lo que de nuevo no tiene ningún sentido. Y Ota escucha todo solo para convertirse en Darth Vader ahorcando a Sol. Y hasta el final, Sol dice que hizo lo correcto, que lo siente y acepta que Ota lo elimine. Y esto es estúpido pero en tantos niveles que se los voy a explicar después. Pero como si esto no fuera lo suficientemente ridículo, resulta que ahora hacer un Crystal Bleed es tan simple como tirarle unas gotitas de sangre a un sable láser. O sea, si Vader hubiera sabido esto, se hubiera ahorrado mil problemas. Pero bueno, Ota y Mei escapan, Kimir escapa, nos muestran cómo se salvó Mei, que es básicamente lógica de Super Mario Bros. M. Somos dibujos animados, nada tiene sentido. Y como si fuera poco, Ota, Mei y Kimir se vuelven a juntar 30 segundos después, solo para borrar las memorias de Ota para que los Jedi no los encuentren. Además, Mei va a entrenar con Kimir porque es más poderosa que todos ahora, no sé por qué. Y no sé tampoco de dónde estos dos ahora tienen un aparente romance. Y les mencioné que todo esto lo muestran como si fuera una escena emocional y trágica. Los Sith son los buenos ahora, no será mucha su versión. Pero bueno, como no puede quedar solo en eso, ver nuestra culpa sol de todo lo que pasó para salvar a los Jedi. Le pide a Mei que le ayude a encontrar a Kimir, que antes era su discípulo, que era un poquitito obvio y cambio mandatorio. Kimir termina de demostrar que Disney ya no sabe qué carajo hacer con Star Wars. Porque la verdad, a esta altura, esto parece una parodia de Saturday Night Live. Y eso fue The Acolyte, que la verdad es como una amplificación de todo lo malo que han hecho en los últimos años. Tanto así que creo que ya ni siquiera necesitaría justificar mi opinión. Pero obviamente igual lo voy a intentar porque si no, este video no tendría ningún sentido. Así que empecemos diciendo que todos los elementos de una buena serie no están presentes acá. Porque creo que lo fundamental para una buena serie es tener una historia por sobre lo mediocre y que sea relatada de una forma competente. Además necesitas personajes interesantes que estén bien desarrollados. Y The Acolyte hace todo lo contrario. Porque nos entrega una historia que es bajo el promedio, que está relatada de una forma bien caótica y con personajes que no son interesantes. Y que ni siquiera son consecuentes capítulo a capítulo. Y en el fondo esto se siente como un montón de series y películas modernas. Donde es evidente que tenían puntos de la trama escritos a los cuales querían llegar, pero no tuvieron idea de cómo unirlos. El problema es que acá es demasiado evidente. Porque la historia está unida con cinta de sida o quizás con un ticle premasticado. Y digo esto porque hay demasiadas cosas muy convenientes. Como la bruja maestra desintegrándose y Sol eliminándola a pesar de que iba a dejar que Ocha se fuera con los Jedi. O el Hamster deteniendo a Mei solamente porque la trama lo requería. O Mei y Ocha intercambiando personalidades sin ninguna explicación para ello. O Indar eliminando a todas las brujas solo al bloquearlas. O Mei provocando un incendio que si iba sosteniendo no tenía forma de quemar todo. O Sol recibiendo un power up brutal que le permitió pelear contra Kimir a pesar de antes no poder derrotarlo ni con ayuda de varios Jedi. Que la verdad creo que ni en Dragon Ball el power scaling es tan inconsistente. Y si menciono todas esas cosas y nótese que no mencioné todas las cosas de ese tipo que pasan. Es porque de no ser por eso eventos convenientes para la trama. Bueno, esto no funciona. Y claro, estas cosas a veces son necesarias para hacer funcionar una serie. Y eso es más que lógico. Pero el problema acá es que esto ocurre múltiples veces en cada capítulo. Lo que deja en evidencia lo débil de la historia y lo mal contada que está. Esto además afecta a los personajes. Ya que acá solo existen para hacer lo que la trama necesita. Y alguien dirá, pero eso pasa en todas las historias. Y sí, en parte estoy de acuerdo. Pero aún así, necesitas al menos un grado de coherencia en los personajes. Para que al menos sean creíbles. Cosa que no tenemos acá. Ejemplos de esto hay muchos. Especialmente las brujas en general. Ya que son solo una herramienta para avanzar la trama. Haciendo lo que se requiere para avanzar la historia en el momento. Esto es más evidente en Aniseya. Que habría evitado todo conflicto. Si hubiera revelado que Ocha podría ir con los que hay. Por otra parte. Torbin no tiene una real personalidad acá. Más allá de quiero irme a casa. Así que voy a sabotear todo. Que es bastante funcional a la trama. Además Indara toma buenas decisiones cuando la historia lo requiere. Pero de todas formas permite que todo ocurra. Solo para tomar una pésima decisión al final en nombre de proteger a Ocha. Porque la trama lo requiere. Y como no mencionar al maldito hamster. Que al detener a May realmente fue en contra de lo que había hecho 5 minutos antes. Porque de nuevo. La trama lo requiere. De hecho creo que el único personaje consecuente acá es Vernestra. Pero consecuente dentro de la serie. Porque no estoy seguro que sea realmente equivalente a Vernestra del universo expandido. Pero bueno. Al menos es consecuente ¿cierto? Supongo que eso es algo. Y el problema acá. Es que la poca consecuencia. Es todavía peor con los personajes más importantes. Como son Kimir, Sol, Ocha y May. Kimir pasa de ser un Sith despiadado. A prácticamente parecer material de juzgando de un momento a otro. Incluso mostrando preocupación por Ocha. Lo que dudo habría sido puesto en contexto. En una segunda temporada. También tenemos que Sol fluctúa entre ser un maestro Jedi y un desastre emocional. Sin siquiera justificar sus acciones al final de la serie. Porque de lo contrario. Era mucho menos creíble que Ocha lo eliminara. Y eso me lleva a lo peor de todo esto. A Ocha y May. Porque tengo que preguntarme. ¿Qué carajo estaban pensando? ¿En qué momento creyeron que la actriz? ¿Iba poder hacer funcionar esto? Porque sí. Creo que la peor actuación de esta serie. Viene de Amandla Stenberg. Que ni siquiera puede interpretar bien a un personaje. Y acá le dieron dos. Y bueno. Tampoco es como que la escritura le haya ayudado mucho. Porque en general el diálogo de esta serie. También es pésimo. Pero lo peor es que hicieron algo que ni siquiera se molestaron en explicar de una buena forma. Y es que Ocha y May son intercambiables como personajes sin ninguna razón aparente. Y digo esto porque básicamente al principio de la serie Ocha es buena y May es mala. Lo que se revierte al final en que Ocha se va con los Sith y May se sacrifica para que su hermana pueda huir. Esto de por sí ya es estúpido porque es una subversión demasiado básica. Y que no sé. Prácticamente estuvieron telegrafiando toda la temporada. Pero lo más idiota de esto es que tenían la explicación justo ahí. Y ni siquiera la utilizaron. Porque si por lo menos nos dan a entender que Ocha y May son una persona dividida en dos. Sería bien creíble que así como la fuerza busca balance. Lo mismo ocurre con ellas. Y algunos dirán. Ah pero es que esa explicación debería ser obvia. Y bueno. Entonces ¿por qué no se molestaron en ni siquiera apuntar a eso? Y la verdad es que yo creo que ni siquiera lo pensaron. Y asumieron que solo la subversión iba a ser suficiente. Aunque no tuviera ninguna explicación lógica. Y yo sé que muchas veces he dicho en videos que no todo necesita explicación. Pero considero que esto sí lo necesitaba. Ya que al menos hubiera explicado en parte por qué Ocha no tuvo ningún maldito problema. Con que mataran a todos sus amigos de infancia al irse con Kimir. Y bueno. Así como está esto. Solo parece mala escritura. Y de nuevo. Un manojo de conveniencias para poder justificar una pésima trama. Pasando a otro punto. Creo que en el video anterior mencioné que esta serie iba a romper el lore. Y bueno. Tengo que reconocer que está equivocado. Porque técnicamente no rompe nada. Pero lo que sí hace. Que no sé si es peor en realidad. Es quitar la importancia a aspectos del lore ya existente. Algo que creo todos sabíamos iba a pasar. Por un lado sigue aumentando la imagen de los Jey. Que creo a estas alturas les queda poco para hacer los nuevos Sith en Star Wars. Y por otra parte. Trata de humanizar a los Sith en escenas que casi me provocaron ataque de risa. Especialmente al final. O sea. Tenemos que sentirnos tristes. Porque oltima y se separan para que oltima vaya a ser una Sith. Por un momento pensé que esto se iba a convertir en un capítulo de lo que caía en la Sith. O algo por el estilo. Porque realmente es demasiado estúpido. Y hablando de disminuir eventos del lore. Olt haciendo Crystal Brain como si nada. Utilizando orcamiento de la fuerza. Siendo poderosa con cero entrenamiento. Naciendo de una convergencia de la fuerza. Etc. Son todas cosas que disminuyen lo que significaba Anakin en su momento. Porque claro. Cosas que le costaron muchísimo a Anakin. Son estas sin ningún problema por oltima. Que me sorprende no haya sido llamada a la lejía o algo por el estilo en esta serie. Fue lo único que faltó. Y creo que está de más que diga. Que todo esto. Todo lo que mencioné. Es producto de hacer una serie que lo único que busca es de construirlo ya existente. Desde el progresismo. Es algo que podría repetir en casi todos los videos. Y de lo que podría hablar mucho acá. Pero en esta serie creo que no tiene sentido. Porque honestamente. Lo que hicieron acá es más que obvio. Una serie de empoderamiento femenino. Con personajes de color. Que apuntan a ser LGBTQ. Sí, porque supuestamente hoy llega a tener algún yaqui. Y que más encima. Son oprimidos por los poderes establecidos. Que en su mayoría son representados por lo más cercano al hetero patriarcado cisgénero. En otras palabras. Interseccionalidad moldea de conveniencia hasta por si acaso. Al nivel que hasta la actriz se victimizó por las malas críticas. Aludiendo que fue un ataque racista y clasista. A pesar de ser de un sector acomodado. Y de tener un padre que es más blanco cisgénero que una hoja de papel. O sea. Para variar estrategias que parecen de libro. ¿Y recuerdan lo que había dicho en el video anterior respecto a que habían eliminado a Indara. Para no arruinar su imagen en el presente? Bueno. Creo que no me equivoqué. Porque hasta las decisiones estúpidas de Indara en el pasado son pseudo justificadas. Al igual que todas las decisiones de las brujas que podrían haber sido evitadas. Hasta tratan de justificar las acciones de Vernestra. Pero obviamente no justifican las acciones de Sol. Porque como más podrían dejarlo de culpable. Sin hacer ver mal a Ocha y a May. Y acá incluso he visto argumentos de. Ah pero es que los Jay son como policías. Que se van a meter a una casa y disparan sin preguntar. Y ese tipo de argumentos. Creo que reflejan clarísimo lo que hizo Disney acá. Crear una serie mediocre. Que solo busca sostenerse en la división político ideológica de la sociedad actual. De nuevo. Porque la verdad es que creo que ya perdí la cuenta de cuántas veces Disney ha hecho esto. Así que bueno. Antes de pasar a mi opinión final. Que creo ya debería ser bastante obvia. Quiero volver a un punto que hice al principio. Y es que sé que hay un grupo de gente al que sí le gustó esta serie. Específicamente a los amantes del universo extendido. Que están felices de ver a sus personajes favoritos en la pantalla grande. No sé cómo más decirles. Pero ahora los televisores son grandes. No solamente los cines son grandes. Y sí. No niego que es cool ver a alguien que se supone que es Playgis. Ver a Vernestra. Ver a Ryan Court. Y un montón de personajes más en Live Actor. Es muy genial. Por lo mismo no los culpo. Pero sí tengo que preguntarles. ¿No les gustaría que fuera de una mejor forma? Porque en realidad ese es mi problema con esto. Que si iban a desenterrar personajes míticos. Al menos deberían hacerlo cuando valga la pena. Cosa que no ocurrió acá. Acá simplemente lo ocuparon para algo que parece mal fanfiction. Que es más o menos lo mismo que se me pasó por la cabeza con Tron en Ahsoka. Pero incluso eso fue más aceptable que The Acolyte. Y cuando digo que algo fue mejor que Ahsoka. Es porque ya llegamos al fondo de lo mediocre. Pero bueno. Para ir finalizando. Esto simplemente no es una buena serie. Pero creo que nadie debería sorprenderse por esto. Mala cama. Mal pacing. Malos personajes. Malas actuaciones. Efectos especiales que no reflejan el presupuesto. Y más encima continuamos con la deconstrucción de Star Wars. O sea. Super bien. Lo único bueno acá. Son un par de peleas. Y listo. Por lo que les recomiendo ver eso en YouTube. Y olvidarse. Que The Acolyte existe. Y para la gente que disfrutó los cameos. Me alegro por ustedes. Y tengo que decir que me encantaría compartir la misma opinión. Pero si quisiera ver esos personajes de nuevo. Probablemente los buscaría donde sí valen la pena. En las series antiguas. O en los libros del universo extendido. No en una serie que no vale ni el año de banda. Que me costó verla en Disney Plus. Dito esto. ¿Qué opinaron de esta serie? ¿La vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Pueden dejar su opinión en los comentarios. También pueden dejar sugerencias de temas que les gustaría que hablen acá. Ya sean películas, series, juegos, etc. Y bueno. Sin más que decir. Me despido. Espero que estén muy bien. Será hasta un próximo video. Adiós. Y bueno. Igual tengo que ser justo. Me imagino que podrían arreglar varios de los problemas que tuve acá. En una segunda temporada. ¡No, Dios! ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! 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 ¡No!